¿Todos listos? ¡Pues en marcha! Ni siquiera sale en el GPS. No es digna de tener un posicionamiento global. De eso se trata, ¿no? De desconectar de todo. ¿Hola? Me da que este trasto no acepta tarjetas de crédito. El cartel pone cerrado. Sí, estamos buscando... ¿Cómo se llama? Tillerman Road. Suficiente para llegar. Lo de volver es otra cosa. ¡Es alucinante! No. Venga, ya. Los corderos han atravesado la puerta y ya han llegado al matadero. ¡Que empiece la fiesta! ¿De verdad crees que no está pasando nada raro? ¿Qué es esa cosa? Permaneceremos juntos. No es buena idea. Deberíamos separarnos. Sí, buena idea. ¿Pero qué? Tenemos que largarnos. ¿Alguien ha enviado esos puntos muertos a por nosotros? Es fácil. Quieren ver cómo nos castigan. Creo que puedo conseguir que baje. ¿Y queremos bajar? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!